Deciatrisco de las flores Producciones Romero Ortega Quiero dedicarte a esta cumbia, es una cumbia asesina Pues la escucho y me fulmina, recordando tu traición Quiero olvidar lo que hiciste, pero en una noche triste Mi despecho te alcanzó Sabes yo te sigo adorando, pero me muerdo los labios Para no invocar tu amor Esta cumbia me lastima, y me mata de dolor Pues como tu es asesina, porque mataste mi amor Esta cumbia me lastima, y me mata de dolor Pero tu no tienes nombre, porque mataste mi amor Sabrosa la cumbia La cumbia me lastima, y me mata de dolor Quiero dedicarte a esta cumbia, es una cumbia asesina Pues la escucho y me fulmina, recordando tu traición Quiero olvidar lo que hiciste, pero en una noche triste Mi despecho te alcanzó Sabes yo te sigo adorando, pero me muerdo los labios Para no invocar tu amor Esta cumbia me lastima, y me mata de dolor Pues como tu es asesina, porque mataste mi amor Esta cumbia me lastima, y me mata de dolor Pero tu no tienes nombre, porque mataste mi amor Música 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 Música